Sí, mira, bueno, aprecio sinceramente el interés y la preocupación que tienen todos acá para con la causa de Cuba, a unas personas que apoyan o discrepan con la política de Barack Obama, a la isla. Antes de responder concretamente la pregunta, quisiera hacer una reflexión, y es que con todo el respeto que merece uno de los panelistas, sentí hace un rato un dolor muy fuerte. Me sentí muy molesto, al escuchar de su boca, la situación de Cuba no es bastante mala. La situación de Cuba no es bastante mala, reitero. No sé, con el mejor respeto que merece, qué entiende él por situación mala. Y en los momentos que él habla, pienso en las madres cubanas, que se acuestan llorando porque no tienen que llevarle a sus hijos para la boca el día siguiente. Pienso en las miles y miles de jóvenes que tienen que prostituir su cuerpo. A poder enfrentar a sus hijos o a su familia. Pienso en el nulo poder adquisitivo que tiene el cubano de a pie. Pienso en la disparidad de vida entre los jerarcas del régimen y el pueblo. Pienso en la pobreza moral, espiritual y sobre todo económica que padece nuestro pueblo. Pienso en la moral, espiritual y económica pobreza de la gente de Cuba. Puede ser que Cuba tenga algún logro en la educación. Pero cuando se trata de una educación totalmente adoctrinada. Cuando jóvenes como los tres que estamos acá, que venimos de Cuba, no pudimos tener acceso a la educación superior por nuestros criterios políticos. Creo que eso destroza con el todo respeto que usted merece su argumento. Cuba es muy cierto que es una potencia médica, es verdad. Cuba es una potencia médica. Pero no para Sara Marta Fonseca, ni para Berta Soler, ni para Iris Tamara. Cuba no es una potencia médica para Sara Marta Fonseca, Berta Soler, o para Luis García Pérez. En Cuba hay muchas clínicas altamente sofisticadas que quizás no tengan nada que envidiarle a las que están en los países desarrollados como este. Pero esas clínicas como la Sierra García y el Cimex son dolarizadas. Para turistas oportunistas o para la clase élite del poder. Dice, escuché también usted decir que el problema de derecho humano no es tan serio. Que dolor para este joven escuchar ese argumento. Que no es tan serio estar un joven en la prisión por sacar un cartel que pedía libertad y derecho a los respetos humanos. darum es que todo el cambio, no es tan serio estar algo ruso así parte de atrás.